El cantor desde abajo, que desde abajo pelea En defensa de la vida, porque la vida le cuesta Porque no tiene rellegan de subir de condición Sin pensar que no hay un triste que no tenga la razón Tener mucho dinero no da títulos a nadie El dinero solo sirve para no vivir del aire Pequeña, gente, niña, sin pena y sin gloria Pobre de espíritu pasa, sin no dejar ni la sola La policía del dinero le va abriendo al hombre herida Heridas que no se curan poniéndoles medicina Para mí la gente bien no es la que tiene dinero Para mí la gente bien es la de vivir honesto Y a que yo me vaya camino del cementerio Aunque vaya en puerto el monombo que entrepara el regreso El pequeño, aquel pequeño, que anda sin pena y sin gloria Pobre de espíritu pasa, sin no dejar ni la sola ¡Gracias! 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 ¡Gracias!